Hola, hola, nos volvemos a encontrar. El día de hoy te voy a contar un poquito sobre Chabuca Granda. Este libro es del editorial Pinochito con el sello editorial de Peruanos Power. La autora es Galvez Viviana. El libro Peruanos Power narra las historias de vida de peruanas y peruanos que han destacado por su coraje, perseverancia y talento. Vamos a leer el extracto de ese libro. Comencemos. Vamos a leer juntos, entonces me vas a acompañar. Había una vez una niña que podía cantar canciones tan lindas que cuando lo hacía los pajaritos se quedaban en silencio para escucharla. Se llamaba Isabel, pero todos le decían de cariño Chabuca. Un día se mudó a Lima con sus papás. Viajaron desde el pueblo en el que vivían, en medio de los Andes. Todo en esa nueva ciudad le gustaba. Sus calles pequeñitas, sus ventanas grandes, sus árboles gruesos y el infinito mar. Con el tiempo aprendió a tocar guitarra y a crear sus propias composiciones. Una noche, sus amigos la invitaron a una gran fiesta y Chabuca cantó una canción que había escrito para ellos. Todos empezaron de inmediato a seguir el ritmo con las palmas. Chabuca, yo te sigo con el cajón. Le propuso un amigo. Y yo con las cucharas, dijo otro. ¡Qué bonito! Se animó ella. De pronto, todos cantaban siguiendo el compás de la música criolla que ella tocaba. Estaba tan contenta que decidió escribir una nueva canción. Pero las notas musicales no le salían. Se aburrió de esperar a que le llegaran las ideas, así que salió a dar un paseo por barranco su vecindario. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Y ahora puedes dibujar lo que más te ha gustado. Nos vemos en otra oportunidad.